Hola, soy Stitch, y este es el proceso que mis rubles favoritos realizan en el video de arreglo. Utilizan una cuchilla cerrada para mis partes que deben ir más cortas, como mis orejas, frente y parte trasera. En mi cuerpo, utilizan una cuchilla abierta para jalar la mayor parte del pelito muerto. Mi rume no me baña completo todo el tiempo, solo esta ocasión porque estaba muy, muy sucio. Me talla mi cuerpecito muy bien, mis patitas y mi carita con un champú vitalizante porque solo usan productos profesionales. Eso me ayuda a romper la barrera protectora de mi pie y previene causarme daños en ella. Qué relajante es el masajito que me hacen, por cierto, mejoran con agüita tibia. Me secan muy bien cada parte de mi cuerpo, las partes largas con un pinbrush y mi capa con un cepillo de ceras naturales. Me protegen mis oídos con estas bellitas especiales para secar. Me hacen los últimos retoques en mi carita para crear exaspección de chico malo. Unos cuantos pelitos más y están por ver el resultado. Quedé guapísimo y listo para hacer travesuras. Si tienen alguna duda, pueden contactar a mis rubbers. ¡Adiós, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!